Bienvenidos jóvenes del octavo grado a una nueva sesión de aprendizaje desde su casa, siempre recordándole tomar las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el COVID-19 y de esta forma cuidar su vida y la de su familia. Les saluda la profesora Mariela Portillo, docente de la ciudad de Choluteca. En esta ocasión abordaremos el área curricular de ciencias naturales con pirámides de energía y bioacumulación. Les invito a estar muy atentos y con la disponibilidad de aprender. Iniciaremos explorando los conocimientos previos que usted tiene sobre el tema. Observe detenidamente la imagen que aparece en pantalla. En su cuaderno de trabajo puede contestar las siguientes interrogantes. ¿Qué observa en la imagen? ¿Qué es pirámide de energía? ¿Conoce otra manera de transferir energía? El día de hoy aprenderemos sobre pirámides de energía y bioacumulación. Observen la imagen que aparece en pantalla. Definiremos qué es una pirámide de energía. Es la representación gráfica de los niveles tróficos o alimenticios por los cuales la energía proveniente del sol es transferida en un ecosistema. Las pirámides se componen de varias barras, como podemos apreciar acá en la imagen, que cuenta con varias barras. Cada barra tiene un nivel trófico diferente. El orden de estas barras se basa en quién se alimenta de quién. Representa el flujo de energía en el ecosistema. La energía fluye desde la base de la pirámide, que es esta que está acá, hacia arriba, que es en este orden. En la base, ¿a quién tenemos? A los productores. Entonces la energía fluye desde la base y continúa hacia arriba. La altura de las barras es normalmente la misma. Sin embargo, cada quien tiene un ancho diferente dependiendo de la cantidad del elemento que se está midiendo. Para comprender mejor la transferencia de energía de un nivel trófico a otro, hay que entender que existen diagramas de flujo de energía, que ilustran las tasas y eficiencia de esta transferencia. A esta transferencia se le denomina pirámides de energía, que es como normalmente se le llama. Una pirámide de energía es muy útil para cuantificar la transferencia de energía de un organismo a otro. Entonces aquí en esta pirámide, los organismos se transfieren la energía de un nivel a otro, así como se da el orden del flujo de energía. La energía es más alta en la base de la pirámide, que es esto que dijimos anteriormente, que es donde se encuentran los productores. Pero disminuye a medida que asciende a través de los niveles. Aquí va disminuyendo. Un ecosistema funciona mientras pasa el flujo energético de un nivel trófico al siguiente. Esta energía siempre va desde el sol, como podemos ver en la imagen, que acá está el sol, a los productores, que son los que tenemos en la base de la pirámide, y consumidores. Aquí va aumentando los consumidores. Hasta llegar finalmente a los descomponedores. Parte de esta energía es utilizada para mantener las funciones vitales de los organismos. Y la otra parte se disipa en forma de calor, como podemos ver acá, que en cada nivel se va desprendiendo un poco de calor. La cantidad de energía y biomasa que fluye a un nivel trófico disminuye en cada uno de los siguientes niveles tróficos, que era lo que hablábamos acá, que se va desprendiendo en forma de calor. Entre más niveles tróficos tiene una cadena alimentaria, mayor será la pérdida de energía acumulada en la biomasa de los productores. Mencionaremos algunos ejemplos de la pirámide de energía. Una lombriz de tierra descompone la materia orgánica muerta en el suelo que las plantas sentadas en un nivel superior en la pirámide utilizan para fabricar sus alimentos, junto con la luz del sol durante el proceso de la fotosíntesis. Los herbívoros en el siguiente nivel en la pirámide, a su vez, usan la energía almacenada en las plantas al alimentarse de ellas. La energía contenida en la materia fecal de los herbívoros se recicla de nuevo en el sistema donde se descompone aún más por las lombrices de la tierra. De igual forma, mencionaremos el ejemplo del saltamonte. El saltamonte se alimenta de hierba para obtener energía. Seguidamente, el saltamonte le proporciona energía a la rana, ya que la rana se alimenta de él, y así sucesivamente, y así se va obteniendo la energía. Recordemos que los cuatro niveles principales de una pirámide energética son los productores que se encuentran en el primer nivel de energía. Estos productores ocupan el primer nivel, como decíamos anteriormente, de la pirámide energética. Son, de gran medida, autótrofos, organismos que fabrican sus propios alimentos, aprovechando la energía de las fuentes no vivas. A menudo se trata de plantas fotosintéticas. En el segundo nivel, tenemos los consumidores primarios, que están representados por los herbívoros. Los consumidores primarios suelen ser herbívoros, que se alimentan de los productores o de plantas. En el tercer nivel, tenemos los consumidores secundarios. Comúnmente, se les conoce como carnívoros. Dependen de los consumidores primarios para su alimentación y supervivencia. Posteriormente, tenemos los consumidores terciarios. Es el nivel de los carnívoros secundarios, que se alimentan tanto del consumidor primario como del consumidor secundario. Y, por último, tenemos los descomponedores, que estos incluyen bacterias, gusanos y hongos. Se descomponen los tejidos y otras materias orgánicas que no han sido consumidas por los organismos más altos de la pirámide. Esa es la función que ellos tienen. También consumen la poca cantidad de energía que queda en los tejidos de los organismos muertos. Al hacerlo, estos descomponedores reciben los nutrientes de vuelta al suelo, contribuyendo en gran medida a los ciclos del carbono y nitrógeno. Bioacumulación y biomagnificación biológica Frecuentemente, la actividad humana introduce sustancias tóxicas o contaminantes en el medio ambiente, como ser metales pesados, plaguicidas, entre otros. Aquí podemos apreciar en la imagen cuáles son algunos de esos contaminantes que nos hacen daño a nuestro medio ambiente. Estos se incorporan en las cadenas tróficas, causando daños a los organismos. El aumento de la concentración de una sustancia tóxica en el organismo se le llama bioacumulación. Por ejemplo, las bacterias y fitoplancton pueden absorber el mercurio u otros metales pesados desechados por la industria. La dosis de metales pesados tiene un efecto multiplicador que se denomina biomagnificación, que es el incremento de concentración de metal pesado a través de los diferentes niveles tróficos. Aquí podemos apreciar en la imagen el ejemplo cuando los peces pequeños se alimentan de bacterias, fitoplancton, contaminado. Estos peces son comidos por peces más grandes y así se va transfiriendo ese daño. También estos peces pueden convertirse en alimento para humanos y otros animales. Es así como un contaminante se introduce en las cadenas alimentarias. Demostraremos lo que hemos aprendido en cuanto a la pirámide de energía. Clasifico los seres vivos marcando con una X en este cuadro que está acá en el nivel trófico al que pertenecen y en el espacio de lado, que es este que está acá, elaboro una cadena alimentaria con estos seres vivos, que son estos seres vivos que están a este lado izquierdo de su pantalla. Por ejemplo, los seres vivos son águila, puma, conejo, ratón, etc. El águila, ¿qué es el águila? ¿Es un productor o es un consumidor primario, secundario o terciario? Recordemos que el águila es un consumidor terciario, entonces aquí marcamos con una X. Y así sucesivamente todos los seres vivos que se presentan en esta situación. Y por último, elaborar una cadena alimenticia en esta parte de acá. Valoraremos lo aprendido. En su cuaderno de trabajo vamos a reforzar todo el conocimiento anterior. Utilizamos flechas para construir una red alimentaria con los siguientes seres vivos, que son estos que acá están en la pantalla. Usted va a utilizar flechas para seguir el orden de una pirámide energética. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y recuerden jóvenes que los queremos estudiando en casa, aprovechando al máximo cada una de las estrategias que la Secretaría de Educación ha diseñado para poder llegar hasta sus hogares con los diferentes contenidos de las áreas curriculares. Hasta la próxima. ¡Gracias!